Hoy día existe la posibilidad de cerrar los pasajes o aquellas calles sin salida con un sistema de reja, ya que se mantiene abierta en el día y cerrada en la noche. Pero esto exigía un 90% de los vecinos que componen ese pasaje y realmente muchas veces nos encontramos con casas que están arrendadas o casas que están vacías. Y cumplir el 90% era muy difícil. Por lo tanto, el objetivo y lo que se busca aquí es bajar el quórum. Bueno, se planteó que fuera un coro simple, mayoría simple, o sea, la mitad más uno, pero nosotros consideramos que debía ser un tercio, o sea, dos tercios, el 60%. Por lo tanto, si bien aprobamos la idea de legislar y queremos que es una buena ley, ya que lleva que realmente el municipio pueda facilitar lo que los vecinos quieren, también lleva, ¿no es cierto?, un articulado donde obliga al municipio a tener un quórum con respecto a poder bajar la norma correspondiente, que hoy día era con una mayoría simple dentro del Consejo. Hoy día tienen que tener el 70% del Consejo para poder hacerlo.